Mucha gente se pregunta, ¿es Rusia un país peligroso? Tengo ganas de ir, pero me da un poco de miedo, ¿qué puede pasar? Quizás la noche voy caminando y para un auto y me toma la mafia rusa como prisionero. O puedo ir a un barrio y me pueden atacar los govnikis. O quizás puedo ir caminando y de repente, detrás de los árboles aparece un oso. O un borracho. Bueno, hay muchos estereotipos que hoy día vamos a discutir. Y por eso vine acá al barrio de Lassinostrovsky, que está justo en el límite de Moscú. Hay una carretera que separa Moscú con la región de Moscú. Y nosotros vamos a ir hacia allá para descubrir qué tan peligroso es estar en los suburbios de Moscú. Así que, bienvenido a este nuevo video. Bueno, a mí también me pasó lo mismo en un momento. Yo, antes de venir acá, pensaba, bueno, y si quizás no es tan seguro, me puede pasar algo, no conozco el idioma. Todos los medios típicos que me imagino que a todos se nos pasan por la cabeza en algún momento. Pero, bueno, ya con casi dos años estando acá, te puedo decir que es bastante tranquilo. Moscú es una ciudad que es bastante segura y mucha vigilancia. Y por lo mismo, hay pocos incentivos para los bandidos. Así que, se puede pasear prácticamente con total seguridad, ya sea del día o en la noche. No pasa nada. Sin embargo, sí hay que tener los cuidados típicos de estar en cualquier lugar del mundo. Estar atento a los bolsillos, qué sé yo. No ser tan descuidado. Siempre estar alerta, no confiarse. Porque incluso acá, en una ciudad bastante tranquila, puede pasar algo. No es 100% seguro, pero sí mucho más seguro que cualquier ciudad de Latinoamérica. Me arriesgaría a decir. Así que no tengan miedo. Vean lo bonito que se ve Moscú en el invierno. Y vengan. Punto uno, entonces, no es seguro. No hay delincuencia. Desatada. Así que, pueden venir. Bien, segunda parada. El parque de descanso y recreación. Que está acá, dentro de los suburbios. Quizás acá, podría haber Juventud. Escondida entre los árboles. Fumando droga. O esperando la víctima para robarle. Pero no se ve nada. Solo algunos juguetes soviéticos. Gente paseando. Las babushkas con sus maridos. Y algunos niños. Todo bastante normal por acá. Bueno, mucha paz. Acá, un día domingo. Dentro del parque. No hay copnikis. No hay bandidos. Hay una hermosa estatua de Pushkin, me parece. Alexander Pushkin. Y unas babushka siendo pusle. Hola. 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 Es un lugar peligroso, ¿verdad? Bueno, yo le digo a mis amigos de Sudáférica, que ellos pensan, que Rusia es un lugar peligroso. Sí, es un lugar peligroso. Sí, es un lugar peligroso. Bueno, yo le digo, que aquí está todo tranquilo, que hay gente viaja. Sí, es un lugar peligroso. Sí, sí, sí. Bueno, извinete, hay gente en el mundo. ¿Qué hay en los niños? ¿Qué hay en los niños? Pero, pero, por lo menos... Bueno, ya no como en los 90 años. Ahora es una situación diferente. Sí, sí, y en los 90 años. Es así. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. ¿Los días? ¿Los días? ¿Los días? No, no. ¿Los días? No. ¿Los días? No. No. Gracias. 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 ven yo se los dije y la papu es que lo confirma bueno aquí estamos en medio de un recinto de viviendas en el pleno suburbio de moscú casi al límite como dije ya con la región de moscú y tampoco pasa nada no hay cópnics solo hay bueno la fachada de un mega bloque de edificios pero en general todo tranquilo no pasa nada bueno segundo punto del día de hoy el idioma ariel pero es que yo no se habla ruso y si voy a rusia que hago como me comunico aunque sea de vacaciones que hago bien hay dos alternativas la primera es la lógica si tú viajas a un país donde hablan un idioma distinto lo mínimo que tienes que hacer es aprender vocabulario de emergencia hola buenos días cómo llego a dónde cuánto cuesta bla 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 básicamente saber tener cubiertas las necesidades básicas comer dormir beber y bueno cómo moverse así que les recomiendo tomar un curso de ruso o estudiar ustedes mismos por internet y aprender ese vocabulario básico porque si no así puede ser un poco difícil y además no es de muy buen gusto que ustedes vengan y traten de comunicarse en su idioma con la gente que habla en otro idioma o sea ustedes están en rusia no los rusos en su lugar así que vengan preparados ahora bien si son un poco vagos para aprender el ruso tienen la segunda opción hablar en inglés no sé creo que rusia en general no pero moscú en particular si la gente es tránsito la gente habla inglés los jóvenes sobre todo así que pueden estudiar inglés y venir preparados para comunicarse en inglés con la gente más joven ahora si ustedes no hablan inglés ni ruso tampoco tengan miedo pero traten sí de comunicarse siempre en ruso la gente acá no es como lo dicen en internet son serios es verdad pero tampoco son unos ogros y los van a tratar de ayudar siempre y cuando ustedes también intenten comunicarse en el idioma oficial el ruso así que aprendan ruso inténtenlo y la gente acá de alguna u otra forma va a tratar de ayudarlos pero siempre y cuando ustedes también pongan de su parte bueno seguimos acá en los suburbios de el final de moscú miren la gente deja las bicicletas nadie las roba porque acá es seguro ariel qué pasa si voy a una fiesta o los borrachos me atacan y chivo esto es lo que puede pasar acá en rusia la gente bebe en el día en la noche también obviamente se pasea con sus latas de cerveza con sus botellas de cerveza se toma un vodka acá en el parque pero no pasa nada generalmente más que representar un peligro sucede lo contrario al menos desde mi punto de vista y siempre hablo sobre las experiencias que yo he tenido acá y lo que siempre me ha pasado es que cuando me pongo a a beber con rusos se tornan bastante amistosos y muy serviciales entonces en vez de querer golpearme me quieren ayudar con lo que pueden hacer pagar el taxi llevarme a la estación del tren no me hacen pagar por nada entonces yo puedo decir que yo he tenido bastantes buenas experiencias viviendo con los rusos y me atrevería a decir que quizás ellos ven un poco más que en chile por ejemplo aunque no estoy seguro la verdad que luego lo estoy poniendo en duda creo que lo normal a la media en cualquier lugar del mundo de el tercer mundo y no pasa nada sin embargo el consejo es siempre obviamente apelar al sentido común y si ustedes ven que la situación se puede poner fea es mejor decir nos vemos chicos me voy porque si se pueden poner quizás un poco molestosos o nacer el lado machista que tienen los rusos en su interior inculcado desde pequeño y puede no ser muy grato pero eso también depende de cómo ustedes lleven la situación pero en general pero en general al menos moscú 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 la gente no es tan alcohólica como si quizás podría ser en otro lugar de moscú de rusia perdón pero quizás no me atrevería también a decir cómo es porque no lo sé bien como pueden ver no pasa nada todo bastante tranquilo así que vamos a intentar ir un poco más lejos acá hay un bar que se llama bar tiene algunas promociones así que vamos a ver si en el bar quizás gente mala algunos bandidos quizás vamos a ver ok ese fue el bar llamado bar nada terrible gente muy amigable como siempre ninguna mafia o quizás si había una mafia dentro yo no lo sé porque estaban en un sector alejado en el VIP pero bueno no tengan miedo entonces prueba del bar llamado bar en medio del suburbio superada vamos por más bien otro parque acá justo en el límite que demarca moscú con la región de moscú y ahí pueden ver hay chicos drogándose fumando marihuana asaltando gente no solo gente jugando al voleibol con menos 7 grados de sensación térmica bien pero es mejor hacer eso que estar haciendo cosas que afecten a la salud a la salud bueno quizás también sería bueno que dentro de su vocabulario de supervivencia agreguen algunas palabras que les pueden advertir cuando el peligro está cerca por ejemplo por ejemplo biat suca biat suca biat suca biat son dos palabras bastante malas averigüen de qué se tratan o me escriben en los comentarios y yo la respondo bueno que generalmente ocupa gente que no ocupa muy bien el vocabulario la favorita de acá de los rusos no 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 Todas esas frases son malas, las dice gente, que puede potencialmente herirlos, así que si están escuchando esas frases cerca, corran, corran de ahí, no es muy bueno. Vale, miren este parque que bonito se ve, gente esquiando, gente paseando, gente haciendo deporte, no hay ningún peligro, blin. Bien, ¿cómo lo ven? Estoy en el límite de Moscú, unos cuantos metros más allá está la carretera que separa Moscú de la región de Moscú. Estoy en el pleno suburbio, en la perisferia y no pasa nada. Hablo español, la gente puede escuchar que soy extranjero y no pasa nada. ¿Qué más evidencia puede necesitar para darse cuenta que acá no es peligroso? ¿Qué tal se ve la primavera muscovita? Estamos a mitad de enero, ya casi en la parte final de enero. Y miren cómo se ve todo. En plena primavera, acá en Moscú. Pero para ser sincero, ha hecho un poco más de calor. Las temperaturas han aumentado, se ha sentido y estas son las consecuencias. Toda la nieve se derrite. Y tendrá esto, blin. Vale, acá estamos caminando junto a un cementerio. Y desde acá les voy a dar paso a uno de los últimos mitos que tiene relación con... Ariel, si voy a Rusia en invierno, me puedo encontrar con un oso en la calle mientras voy a comprar el pan o hacer cualquier cosa. La respuesta es... La respuesta es... Depende. No voy a ser tajante acá. No es ni no, ni sí. Blin. Qué difícil es caminar en el puto hielo. No es ni no, ni no, ni no... Al parecer los rusos lo manejan bastante bien y no representa ningún peligro tan duro para ellos. Así que bueno, al menos si vienen acá a la zona europea de Rusia, no van a tener problemas con los osos. Y si van a Siberia, bueno, dentro de todo también les recomiendo entonces poder visitar algunos manuales de supervivencia. Y cuando se enfrenten a un oso. Bueno, entonces para resumir. Ariel, ¿la mafia me puede raptar? No. La mafia generalmente era un fenómeno que se dio mucho en los 90s, después de la caída de la Unión Soviética. Pero que hoy en día ya prácticamente no existe. Y si llegasen a existir algunos puntos, están enfocados en grandes personas. No en un tipo que no vale nada como yo. Ni en tipos que no representen mayor beneficio como quizás ustedes. Para ser sincero, discúlpenme. ¿Qué más? A los borrachos podría decir que está al nivel de Latinoamérica en general. Y quizás un poco menos que el de Chile en particular. Gopnikis, bandidos. No hay. Ya pueden ver. Estoy acá en el puto límite de Moscú. Y no pasa nada. Ahora quizás si se van fuera de Moscú o a otras ciudades, puede que sea distinto. Pero aún así, acá no se generan los mismos niveles de agresividad que sí hay en Latinoamérica. O quizás también en Europa. El idioma, ya les dije, aprendan ruso si es que vienen para acá. Uno, porque lo van a necesitar desde el primer momento en que pisen el aeropuerto. Y dos, porque... Bueno, si van a venir por acá, me imagino que es porque les gusta. Entonces, qué mejor que impregnarse un poco desde ya con el conocimiento y el aprendizaje del lenguaje. Y les va a poder hacer un poco más simple la estadía por acá. Y bueno, en general, osos tampoco hay en Moscú. Así que, tranquilos. No van a ser atacados por osos. Quizás uno de los estereotipos que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy es el comunismo. Rusia está muy lejos de ser un país comunista todavía. Al contrario, hay un capitalismo desatado. Y muchas veces pueden ver en la calle una abuelita que, con suerte, tiene algunas prendas para taparse el frío, quizás de hace cuantos años atrás. Y al lado de ella, un chico o una chica, vestido con las mejores marcas y las más caras del mundo. Eso es Rusia en general y Moscú en particular. Una ciudad de contrastes. De contrastes bastante duros, bastante fuertes y bastante terribles, algunas veces. Pero bastante segura, que es lo que nos compete el día de hoy. Así que espero haber aclarado algunas dudas. Como siempre, si tienen algunos comentarios, escríbanlos y yo lo responderé. Sí, en el año pasado, me lloré, porque quería sentirse un ruso de ruso de ruso. Y ahora, me lloré. Bueno, bien, va a ser pronto. Hoy voy a grabar un video y mostraré a mis amigos en Sudamérica, que hay muchos estereotipos, que esto puede ser una país peligroso. Y yo les mostraré que no hay nada de miedo, no es verdad. ¿Por qué son estos estereotipos? ¿A qué piensas? Bueno, los zapatos. Entiendo. Los filmes. Ellos no dicen que hay gente viaja en la calle. Sí, yo también les digo sobre esto. Les mostraré que esto no es verdad. Todos los niños viajan, los niños, las mamás. Todo es tranquilo. Sí, hay muchos estereotipos sobre nosotros. Bueno, hola a mis amigos. ¿Puedes decirles que no es así? Claro. Cuidado. 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 Bien. 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 expediente. Ojo. Guau. Pueden ver, incluso los taxistas son buenas personas. Aunque tú no tengas dinero para pagarles, te acompañan al cajero más cercano y te esperan para sacar el dinero. vale, estoy de vuelta en mi barrio, en mi casa en mi tierra en mis terrenos ok, ahora sí, lo dejamos hasta acá suscríbanse al video comenten, denme amor chao